Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tus boquitas de color de la cereza Tú eres la dueña de mi amor Yo seré este adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tiene delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño se me antoja Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Ahí en el fondo de tu fiel corazoncito Que me dejaras que te hicieran cariñito O que me dieras este amor solo un poquito Eres la dueña de mi amor Yo seré este adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tiene delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Te daré mi corazón Gracias por ver el video